El Coliseo de Hormigueros se tendrá que ver las caras con Carlitos Colón, no en un Royal Rumble, no en una batalla de campal, sino hombre a hombre, luchador contra luchador. Cuando mañana a las 3 y 30 en el Coliseo de Hormigueros, Carlitos Colón choca contra The Original TNT. Tendremos también en revancha con los luchadores rodeando el cuarilátero en un Lumberjack Max. Tendremos nada menos que el Texas Hain van a defender los títulos ante el Inveide número 1 y el Moreno Bronco número 1. Veremos también nada menos que en revancha a The Giant Warrior enfrentarse al vaquero Scrum Hall y todos saben lo peligroso de esta rivalidad. Tendremos también por el Campeonato del Caribe en parejas a los supermédicos defender ante el Galán Mendoza con su controversial guante y pegada y su compañero Rick Valentine. Tendremos también a Miguelito Pérez contra el coreano King Duck y además Huracán Castillo defiende el Campeonato Mundial Junior completo ante el norteamericano Johnny Ringo. Esto es mañana a las 3 y 30 en el Coliseo de Hormigueros. Una noticia muy importante, próximamente en Puerto Rico se va a celebrar el torneo para sacar al nuevo campeón de la televisión. Título que quedó vacante desde aquella ocasión donde TNT renunció al título de la televisión. Próximamente en Puerto Rico se va a celebrar ese torneo. Le tendremos informados sobre dónde y quién es el ganador, por supuesto. Vamos a enviarlos ahora al primer encuentro, no sin antes, mandarle un saludo muy especial a todas las personas que nos han escrito a este programa. Y solicitamos las luchas, tratamos todo lo posible de complacerlos al máximo. Y muy especial también para el hombre de la sangría mayabueza, el señor Firo y de su familia, especialmente a sus nietos que nos ha escrito en algunas ocasiones. Muchas gracias por todas esas cartas. Vamos a la primera lucha. Encuentro a una caída o 10 minutos de duración. Pesando 240 libras de Puerto Rico, el super médico número 3. Y pesando 265 libras de California, Rick Ballantyne. Lo acompaña su aportada, Motel Ripper, árbitro el vikingo. ¡Vamos! 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 Vamos a la ciudad, super encuentro, mano a mano, el super médico número 3. Contra Rick Ballantyne, profesor Luis González, los comentarios. para este importante y peligroso encuentro. Bueno, este encuentro, como cualquier encuentro en que se enfrente cualquiera de los supermédicos o Valentine, tiene que ser un encuentro muy importante. Recuerda que aquí está envuelta la venganza y a lo que sucedió con Eric Embry. Hugo, que tú puedes ahondar un poquito más. Eric Embry, quien fue lastimado el 25 de diciembre del pasado año en la lucha de fuego, cuando sus ojos fueron justo contra la llamarada que rodeaba el polilátero, ha sido eliminado de la lucha libre, por eso fue que Valentine tuvo que buscar al galán Mendoza para ser su pareja. ¿Y qué oportunidad se le presenta tanto la Monce, Ripper y a él para vengarse de uno de los supermédicos? Aunque también sabemos de la calidad lucística del supermédico 3. Fíjate, y que esto fue bien fuerte para Eric Embry porque estaba empezando su campaña nuevamente aquí en Puerto Rico. Bueno, y le costó el campeonato del Caribe, título que ahora poseen los enmascarados de blanco. Y el distinto le dice a Valentine que tiene que respetar las reglas y por poco le falta respeto al árbitro. Casi lo amenaza con una calcetada. La Monce Ripper tiene algo que ver con esto. Creo que quiere distraer la atención del supermédico 3. Claro, y fíjate Hugo, cualquier oportunidad que tenga Rick Valentine frente a uno de los supermédicos, es el momento que él está esperando. Porque él lo que quiere es que sea un supermédico para tratar de terminarlo lo antes posible. Y ahí está su apoderada, la Monce Ripper, ex campeona mundial de lucha libre. Que en el social espalos busca con ansiedad recuperar el título. Se ostenta la puertorriqueña talla. Le decía algo Valentine y no creo que sea nada bueno. Hay maldad y un cinismo bárbaro en esa Monce Ripper. Cambiado lateral por parte de Valentine sobre el supermédico 3. El enganche es perfecto, está en el medio del ring. Quiere soltarse al supermédico, no lo consigue. Aprieta más Valentine, lo lleva ante las cuerdas, lo lanza, viene. Tanto es tremendo la loda del supermédico 3, gira. Y así está, tremendo la privada del hombro. Hugo, y viendo a la Monce Ripper y pensando en su futuro, también la veo en mejores condiciones físicas, se ve mucho mejor. Tony más agresiva, más agresiva que nunca. Yo diría que es una dama que no le tiene miedo ni a los hombres siquiera, a los jugadores. Es muy atrevida, es una persona que se la juega con cualquiera. Y estamos observando en estos momentos como el supermédico 3 está dominando con buen cabello a Rick Valentine. En lo que yo estoy seguro, Eliud, y creo no equivocarme, que esto no va a terminar en una lucha de llaves, sino a golpe limpio. Yo también pienso eso, porque al ver a que tiene la Valentine en esa llave, me imagino lo que él estará pensando. También podría ser, Hugo, que como Valentine desea tanta venganza, podría cometer algún error, pero yo lo dudo, ya que este es un hombre de mucha experiencia. Mantuvo el dominio en ese llaveo el supermédico 3 sobre Valentine. A que tiene la Valentine en esa llave, me imagino lo que él estará pensando. También podría ser, Hugo, que como Valentine desea tanta venganza, podría cometer algún error, pero yo lo dudo, ya que este es un hombre de mucha experiencia. Mantuvo el dominio en ese llaveo el supermédico 3 sobre Valentine. ¿Y qué se puede esperar de estos dos luchadores? Cuando ya el récord de lucha de ellos indica que han tenido encuentros sangrientos, encuentros donde se le ha escogido sutura. El doctor Héctor González ha tenido que cerrar varias heridas que se han tornado en cicatrices horribles en parte del cuerpo de Valentine, tanto como fue en Embry y en los supermédicos. Y aquí está la respuesta del supermédico 3 sobre Valentine. Lo volvió loco y esta vez fue a buscar relevo y no había nadie ahí. Y hay algo muy importante. El supermédico número 1 recibió el mayor castigo en sus ojos. Claro, tenemos ahora al supermédico número 3, pero fue su padre el que recibió ese castigo y quizás eso influya más en su ánimo para tratar de vencer a Valentine. Valentine también, aparte de las cicatrices, también tiene que recordarse que perdió la cabellera a manos de los supermédicos. Así que hay muchas cosas que han sucedido en esta rivalidad. Ahora con la llegada del Galán Mendoza y ese guante con esa pegada, que estoy seguro que tiene que tener algo ahí, ha tornado esta situación más difícil y tremenda que atapulta. Lo levantó con mucho impulso y creo que se lastimó bastante la espalda del supermédico 3. Y hablando del Galán Mendoza, este es un luchador muy completo y de mucha experiencia y con mucha juventud. O sea que es un hombre sumamente peligroso. Hay que estar pendiente a él también. Ahí está Valentine, marronazos a la caja del pecho, la flota con furia, aquí está, que huisa duradora, bien ejecutada sobre el supermédico 3. Busca la distancia, cuidado, viene Rodillazo. A la parte de la cabeza del supermédico 3, el toque de la espalda se produce, cuenta de dos, se descubre a tiempo el supermédico número 3, pero está dominando Rick Valentine. Y la Monse Ripper está muy contenta. Hasta este momento, ambos luchadores están luchando con mucha inteligencia, con mucha calma, lo que es muy conveniente para ambos porque así evitan cometer errores que les pueda costar el encuentro. Estás en sintonía con la mejor lucha libre del mundo, superestrellas de la lucha libre, bajo el sello de garantía del Consejo Mundial de Lucha, presentado por la Capito, por promosión, va a la tarde dominando, y esto puede ser peligroso, a la segunda cuerda, y tiene que cubrir bastante distancia para llegar allá, y este es el corazón, y único que ha fallado, se quitó a tiempo el enmascarado. Claro, la rapidez de este muchacho, el supermédico, estaba observando la acción, y se quitó, porque si se queda uno, ahí queda el encuentro. Hubieran sido los tres segundos, ahí está, golpea con Curie, el supermédico 3, se tambalea a Rick Valentine, aquí lo detiene con rodillazo de medio lado, el candado se produce por parte de Valentine, lo lanza a las cuerdas, cuidado la muerte, el ritmo se incorpora, y aquí es Paco, la llevó la cuerda, la misma dilación de la cuerda, la muerte Ripper, le dejó malas intenciones, cayó dentro de Rick la muerte Ripper, o cayó, o se fue a propósito, no lo sé, alto centrado la muerte Ripper, mientras tanto, el supermédico 3, le conectó el cabezal, cuidado, el calado de Mendoza, conectó con ese guante, que viene cubriendo el puño, a la cabeza, y puso, a sus compañeros, balanzan encima, del supermédico 3, este es el supermédico número 1, el árbitro 2, le dio la campana, y creo que han descalificado, a nada menos, del supermédico 3, ya que el árbitro, nunca vio, cuando entró, el galán Mendoza, claro, el árbitro del vikingo, no se vio cuando entró, el galán Mendoza, ya que estaba, hablando con la muerte Ripper, que lo había entretenido, en ese momento, y esto es lo que ha causado, esta confusión, solo vio cuando entró, el supermédico, le pegó, le pegó con este puño, al abdomen, con el mismo puño, que tiene ese guante, cuidado, esto puede ser peligroso, la boca, lo lo tomen, y el supermédico 1, está en peligro, por aquí viene su hijo, con la silla, ahí está, el gigante, limpio, ahora solo no lo estoy, 30 galán Mendoza, esto es personal, trataron de caer con su padre, y recibió esos golpes, al abdomen, con ese guante, que utiliza, el galán Mendoza, el árbitro, mandó a tomar la campana, y le dio la victoria, nada menos que avalanzan, una injusticia, se ha cometido, pero por lo menos, se defendió, el supermédico, número 3, claro, el supermédico, entró en esa forma, porque era, lo que tenía, para defender a su padre, el supermédico, amigos televidentes, con nosotros, Johnny Ringo, primer retador del campeonato, mundial junior completo, mañana con Miguel, reto Huracán Castillo, tomorrow con Miguel, tomorrow afternoon, you challenge Hurricane Castillo, Jr., para el World Junior Heavyweight Championship, ¿estás listo para él, Mr. Johnny Ringo? Yes I am Hugo, first of all, I know all these people at home, sitting back, drinking a can of cerveza, or wondering, who the heck is this guy, well let me tell you something, my name is Johnny Ringo, I'm from the United States of America, and I'm here in the World Wrestling Council, to make a name for myself, and one guy in particular, I'm looking for you, Hurricane Castillo, so you got something that I want, and that's that World Wide Heavyweight title, and I'll be damned if you're going to beat me, and I'm going to beat your Puerto Rican butt, all over it tomorrow night. Johnny Ringo, amigos, con comentarios bien fuerte, nos dicen que los mejores de ustedes en su casa, vean este momento, dice quién es este Johnny Ringo, mientras ustedes están en su casa tomándose cerveza, dice que él es el hombre que ha venido aquí, porque Hurricane Castillo tiene el campeonato mundial, Junior completo, y él le va a pasear todo el trasero puertorriqueño de Castillo, y quizás el título mañana en hormigueros, sigue más de la mejor lucha libre del mundo. Ja, 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 Supermédicos, ahorita usted suele más bajo, porque, entre mis dos muchachos, ahorita tengo un adjante, enfermada gente de mis nuevos muchachos, con el título de cada día. Supermédicos, por fin lo tenemos donde nosotros queríamos, la oportunidad por el campeonato de Caribe en pareja, Rick Valentine y yo, nos vamos a coronar nuevos campeones. You know what? I'm going to take that added weight that you have in your wrestling bag from such as the Caribbean belt. I'm going to take them away from you, and you can't do nothing about it at all. Ja, ja, dice Rick Valentine, los Supermédicos, ella se puede quitar un coto a usted, se puede quitar en su moneta, ella se le quitar a la cara a ti, porque esos dos muchachos me voy a... soy el dueño, es maravilloso. Ja, 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 ja. Rick Valentine de Galá Mendoza, mañana el hormiguero nos va a enfrentar y es por el campeonato del Caribe. Y ni mi papi ni yo, vamos a dejar que ustedes lo quiten ese campeonato, porque ese campeonato nos pertenece a los otros y el pueblo de Puerto Rico. Así que nosotros esperamos que mañana en Olmiguero, toda esa parantijada se dé cita allí para que vean a los supermédicos en acción, exponiendo el título en pareja del Caribe contra el Galán Mendoza, como ustedes se llaman, Galán Mendoza y Rick Balantay. Como dijo mi hijo, si ustedes creen que usted se puede llevar a su título, mañana en Olmiguero nos veremos. Nosotros, al tocar la campana final, seguiremos siendo campeones. ¡Ven y disfruten de la mejor lucha libre del mundo! Mañana domingo a las 3 y 30 de la tarde, en el Coliseo de Hormigueros, en la lucha estelar, el acróbato de Puerto Rico, Carlitos Coloshoca contra The Original PNP. En un Lombra Jackman, con los luchadores rodeando el ring, revancha por el Campeonato Mundial de Parejas, The Texas Hangman defienden ante el Invade Número 1 y el Moreno, Bronco Número 1. En revancha, The Giant Warrior, se enfrenta al Cowboy Scott Hall. Por el Campeonato del Caribe en parejas, los supermédicos defienden ante el Galán Mendoza y Rick Balantayne. Miguelito Pérez regresa y se enfrenta al coreano King Duck. Por el Campeonato Mundial Junior completo, una chan Castillo defiende ante Johnny Ringo y otras grandes superestrellas. Entrada general, 8 dólares. Menos de 11 años, 4 dólares. Todos los caminos conducen, mañana domingo a las 3 y 30 de la tarde, al Coliseo de Hormigueros. Encuentro a una caída o 10 minutos de duración. En la esquina técnica, pesando 255 libras, que cantera Zabu. Y pesando, 265 libras y un lugar conocido, el original TNT. Y sopoderado el Profe, Árbitro, el distingo. Y cuando vemos al original TNT, todo Puerto Rico sabe que viene en busca del TNT puertorriqueño. No se encuentra actualmente en Puerto Rico, pero vendrá muy pronto y él lo está esperando con los brazos abiertos. Claro, esperamos que venga en mejores condiciones para enfrentarse a un hombre como TNT. Aquí está frente a Zabu y no ha dejado que Zabu se desempeñe en la forma en que él sabe hacerlo. Ahí está el original TNT. ¡Jota! Con fuerza en esa controlona, Zabu busca la distancia. ¡Wow! Tremenda pasada. El original TNT, grita hacia el público. Se va a ser inspirado. ¿Qué comentario nos pueden hacer, Luz, sobre lo que pasó en el vuelo de Rumble hace una semana atrás? Bueno, eso nos demuestra las condiciones que tiene el original TNT. Fue el hombre que se llevó la victoria en este importante evento. Importante, impresionante. Cuando TNT llega a Puerto Rico, se va a encontrar con un hombre que está acaparando la atención del mundo. Y ahí está, otra llave, se hay que tener cuidado. La Cobra. El original TNT, en Apuro Zabu, una llave peligrosa. Provisamos esta oportunidad para decirle especialmente a los niños y a los adolescentes que ven el programa. Nunca jueguen con este tipo de llaves, porque son mortales. Llaves peligrosas. El trofe se ha sentado. Sabe que esto se acabó. El ámbito de la zona de la cantona sí lo hace. Otra victoria, Luz. Impresionante para este peligrosísimo original TNT. Y me pregunta Luz, ¿quién de los dos es el original? ¿Es este señor o es el TNT puertorriqueño? Bueno, y esa pregunta se la vamos a dejar al público. Nosotros tenemos una respuesta y yo por mi parte no se la voy a dar. Fíjate, le quitó la resistencia a Zabu y también le llevó la victoria. Tiene que despertarlo. Tiene que despertarlo. No puede irse del ring sin despertarlo. Porque es una llave demasiado peligrosa. Y está perdiendo tiempo contra el público, sus palabras. Y tiene que despertarlo. Y el profe, Luz, ¿por qué no hace que este hombre rápidamente le desca las reglas? Hugo, fíjate que tú dices, ¿está perdiendo tiempo o está ganando tiempo? Porque él lo que quiere es que su contrario sufra al máximo. El árbitro debe ser más estricto con él cuando se aplican estas llaves. Ahí está la victoria. Y el original TNC, el hombre que mañana en otro tiempo enfrenta a Carlos Colon. Hey pastor, where you at? You hide from me now? I see you right now, I got that Carlos Colón. I'm going to tell you something, boy. When I slap this cobra on you and I put you to sleep, I might want to wake you up, brother. Hey to me. With us in Puerto Rico, Carlito Colón, tomorrow, in the Coliseo de Hormigueros, he faces a man who is called original TNT, who showed the danger of danger and who said that he will place overnight in Hormigueros. Sir Hugo, no uczest, but he's a little bit of a fanfare on because he's there all over the PTNT, Echándosela de que ganó el Royal Rumble Que es una buena razón para celebrar Pero también se le estaba echando de que me ganó a mí Y él me ganó porque en una Royal Rumble Es igual que las batallas campales, Hugo Yo siempre digo que es una cuestión de suerte Quizás el que menos oportunidad le dan Gane esa lucha Y aparte de eso, él fue el último que entró Entró fresquecito, nos agarró a todos en malas condiciones Cuando digo a todos, a todos los miembros del ejército de la justicia Y especialmente yo estaba sangrando Y llevaba 20 minutos ahí batallando Con el vaquero Scott Hall Con todos los bravos del club deportivo Del profe, Hugo Y ganó la batalla campal, perdón la Royal Rumble Se lo aplaudo Y aparte de eso digo que es tremendo luchador Pero si él cree que es superior a mí Tiene una gran oportunidad mañana En el coliseo de hormiguero Porque mañana yo me he preparado, Hugo Y yo estoy decidido a no dejar que este charlatán Porque eso es lo que es un charlatán Me humille a mí de la forma que lo está haciendo por ahí Hablando de que me derrotó y que me humilló Si crees que eres superior a mí Demuéstramelo mañana en hormiguero Pero mañana en hormiguero yo voy por todos mis fueros Y voy dispuesto a callarte la boca Carlitos contra Original TNT Mañana nada menos que en hormiguero Sigue más de la mejor lucha libre del mundo Ven y disfruta de la mejor lucha libre del mundo Mañana domingo a las 3 y 30 de la tarde En el coliseo de hormiguero En la lucha estelar En la clave de Puerto Rico Carlitos con los chocas contra The Original TNT En un love for the Jackman Con los luchadores volviendo el ring Revencha por el campeonato mundial de parejas Detector's Hangman defienden ante el Invade Nº 1 Y el Moreno, Bronco Nº 1 En revancha The Giant Warrior Se enfrenta al Cowboy Scott Hall Por el campeonato del Caribe en parejas Los supermédicos defienden ante el Galán Mendoza y Rick Valentine Miquelito Pérez regresa Y se enfrenta al coreano King Dog Por el campeonato mundial de unión completo Huracán Castillo defiende ante Johnny Ringo Y otras grandes superestrellas Entrada genera 8 dólares Menos de este año 4 dólares Todos los caminos conducen Mañana domingo a las 3 y 30 de la tarde Al coliseo de hormiguero A las 8 y 30 de la noche En la zona del Golfo por los cielos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.